5-2-4-3-1-1-0-2-1-2-2-1-2 qué onda gente vinimos a pescar un rato con los chicos vamos a ver si sacamos algo acá está el Nali, y ahí está el Pinchón. ¿Crees que en realidad toda su línea con la bicicleta? vamos a probar un rato acá en el puentecito este, a ver si pinta algo si no nos vamos a mudar para allá ahí Chon sacó una boda, mostraca Chon chiquita como Jarrera sacó una boda largale nomás, largale nomás mira ahí, Nani sacó una boguita ahora que no es esa boguita Papu, a ver bien, sacale el anzolo y tirale de acá a ver va vi azul le armé para patejear un toque porque veo acá hay los pescados que están saltando ahí así que voy a patejear un poquito de esa cosa no 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 miren eso bueno todavía no se larga la lluvia y nos vamos a ir un poco más para allá un poco al menos ahora decimos algo y después ya nos volvemos nos agarró la lluvia gente así que nos vamos nos agarró la lluvia nos agarró todo agarró nos fueron a buscar y nosotros estábamos viniendo guarda el colectivo Guardar Colectivo Bueno gente ya estamos en casa por suerte Le quería comentar que Nosotros somos de misiones De posar en misiones Y acá en Pozas Es muy difícil pescar de costa O sea, no hay mucho pescado en la costa Tenés que salir en canoa Poner spinel O cosas así porque de costa es muy difícil Pero me crucé con un loco Ahí y me tiró la data De que acá nosotros tenemos El Puente Internacional De Posadas Paraguay Y me tiró la data De que ahí cerca del puente Está saliendo pescado Así que seguro voy a andar por ahí Dentro de poco voy a andar por ahí Así que vamos a ver Qué pasa por esos lados Pero bueno, le quería comentar eso Por ahí por eso No hay mucho pique No hay nada en la costa Pero vamos a ver ahí Qué pasa con el mijo loco Así que Estuvo bueno igual el día de hoy Nos acabamos de rir un rato Así que nos vemos en la próxima Gracias 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 ¡S means